Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les quiero hablar, para los que nunca han sido parte de un Giving Circle, cómo es un primer encuentro. Lo que primero tenemos que hacer, obviamente, es juntar a las personas que van a formar parte del Giving Circle. Una vez que estamos reunidos, vamos a tomarnos el tiempo para conocernos, para conectarnos, ver cuáles son los valores que tenemos en común y cuáles son estas causas que nos interesan a todos como grupo también. Luego de este momento, que es súper importante para conectarnos entre todos y generar un lazo para lo que vamos a hacer después, vamos a pasar al proceso de establecer metas y estructura. En este proceso nos hacemos preguntas como, por ejemplo, cuántas veces nos vamos a reunir. Si nos vamos a reunir una vez por semana, una vez por mes, cada 15 días. También, ¿dónde vamos a tener las reuniones? Si las vamos a hacer en algún lugar en específico. Obviamente, ahora la respuesta es fácil. Las vamos a hacer por Zoom, por el distanciamiento social. También nos hacemos preguntas de, por ejemplo, ¿cuál es el mínimo de aporte en dinero que va a hacer cada uno de los integrantes? Y si hay un mínimo o máximo de participantes en el grupo. También en esta primera parte puede que nos preguntemos quién va a ser esa persona encargada de juntar todos los aportes para después hacer la donación. O se puede haber al final. Como siempre les digo, los Giving Circuits son muy flexibles y siempre se pueden adaptar al grupo que lo está formando. Así que espero que les haya quedado claro. Y si tienen cualquier duda, ya saben, me pueden contactar. Que feliz les puedo decir más sobre el tema. Y nos vemos la próxima para explicarles cómo se ve un segundo encuentro. Nos vemos pronto.